¡Cumbia! ¡Eso! Siete lunas Bonita mujer, ilusión de mi amor He dejado todo solo pa' quererte Jugaste tan mal que no quiero ya verte Cuando te recuerdo mal digo mi suerte Solo me ha quedado el sabor de tus besos, tus lindas caricias Estizo de luna, embrujo de amor que de mí se ha alejado Solo me ha quedado el sabor de tus besos, tus lindas caricias Estizo de luna, embrujo de amor que de mí se ha alejado ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Eso! ¡Ritmo! ¡Con mucho sabor! Bonita mujer, ilusión de mi amor He dejado todo solo pa' quererte Jugaste tan mal que no quiero ya verte Cuando te recuerdo mal digo mi suerte Solo me ha quedado el sabor de tus besos, tus lindas caricias Estizo de luna, embrujo de luna, embrujo de amor que de mí se ha alejado Solo me ha quedado el sabor de tus besos, tus lindas caricias Estizo de luna, embrujo de amor que de mí se ha alejado Solo me ha quedado el sabor de tus besos, tus lindas caricias Estizo de luna, embrujo de luna, embrujo de luna, embrujo de amor que de mí se ha alejado Solo me ha quedado el sabor de tus besos, tus lindas caricias Estizo de luna, embrujo de amor que de mí se ha alejado Que suene, que suene Así, 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 así Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video